Avenida Corta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí Providencia puede ser azar Donde estemos juntos será nuestro hogar No sé, no sé dónde estás Y me vuelvo extraño Esta canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya llegué hasta aquí No quiero pasarme Avenida Corta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí No sé, no sé dónde estás Ya sé, ya llegué hasta aquí Y te quiero tanto No sé, ya llegué hasta aquí No sé, ya llegué hasta aquí No sé, ya llegué hasta aquí